vale ayer terminamos el quinto me parece voy a echar un vistazo rápido de edubiges eso es edubiges realmente se dice así y vamos con los frutos de su trabajo yo creo que con esto terminamos no creo que haya ninguno más y de ahí nos vamos con los lituanos tiene pinta de que vamos a ir a muerte contra los teutónicos porque el territorio donde marca esto vamos a empezar 3 de junio de 1410 ya no habla la chica hacía años que no entraba en esta habitación siempre espero verla ahí recostada se murió nuestra hija en sus brazos murió en el parto en esa cama cubierta de polvo sonriendo como sólo ellas sabían y sin saber que sus días en la tierra están contados mi edubiges su corazón se rompió una vez más el día que nuestra hija murió con tan sólo cuatro días de edad vaya y se enfermó de dolor con una fiebre que no cesaba pero a pesar de todo ella se mantuvo fiel a su deber durante el ocaso de su juventud me instó a que volviera a casarme esta vez con la nieta del legendario rey polaco casimiro el grande me dijo que esto fortalecería mi derecho al trono de polonia una vez que ella se hubiera ido y evitaría otra guerra civil le rompí el corazón cuando la separé del príncipe guillermo y se lo rompí una vez más cuando la criatura que le di murió en sus brazos obedecer sus deseos era lo menos que podía hacer murió sólo dos semanas después que nuestra hija que triste por dios todo ha cambiado desde entonces polonia y lituania se han fortalecido juntas es el momento de que no nos centremos en sobrevivir sino en conquistar a nuestros antiguos enemigos estamos otra vez en guerra con la orden teutónica pero ya no nos acobardamos ante su disciplina y destreza militar nos esforzamos por igualarlas marchamos ahora a marienburgo la capital teutona cuando se calmen las aguas en la fortaleza la unión de polonia y lituania la alianza de edubigues se alzará más fuerte que nunca malborg se llama marienburgo marienburgo es malborg ciudad de polonia localizada en la parte septentrional del país vale es que de repente no me sonaba para nada el nombre digo marienburgo vale pues creo que triste no esta vez el ataque no se ha salido mejor eh la verdad voy a intentar llevarme a este vale y peleamos porque es que si no macho nuestras fuerzas están no no que va ángeles que va por toda prusia que va que va no te va a dar aseguremos estas tierras me lo hago me lo hago pero estos dos años te están escuchando si pierdes el héroe ya no te lo vuelven a dar me habla que si pierdes el héroe ya no te ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, tío, se me han vuelto locos. Venga, tengo que ser rápido. No, no me he dado cuenta, Dios mío, de verdad, no me acordaba que quedaba ese grupo ahí. No, 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 no. Dockū, coi. Wsekusi. Bo my mama cebo. Sabe hello. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Los cerdos no, por favor. Los cerdos no, por favor. Tío, que no hagan caso los trebuchets. Pero yo no sé qué mierda están pensando. Nueve minutos. ¡Vale, estamos! ¡Venga, tío! ¿Dónde está mi strebús? ¡Vale! ¡No! ¡Mierda, me la han matado! ¡Han herido a nuestro bravo líder Jokaina! ¡Qué va, duelo, duelo! ¡Vale! ¡Vale! Voy a guardar igualmente. Espero que el naranja se vaya. Que no tenga que poner al líder. Porque como tenga que poner al líder, ya la hemos quemado. Si cargo... No, el autosave no lo voy a cargar. A ver, son i16. Esperar. Voy a cargar el autosave. Voy a cargar el autosave. Voy a cargar el autosave como la cabeza que salta. Gracias por conformas los. Voy a cargar el autosave. Voy a cargar el autosave. Deja voz. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no quiere atacar? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No alzaremos las armas contra vosotros. ¿Ves? ¿Ves? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahora sí, 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 sí. Lo de contratar Lo de contratar A las tropas, pero es que no nos No tenemos, o sea, no hay oro suficiente Y si encima no puedo Construir un mercado Porque ahora mismo podría intentar cambiar Bueno, igual, no llegaría Pero toda la comida, todo lo que tuviera Han llegado antes ellos que yo Me cago en la mar con el Hogaila No vale para nada el Hogaila, macho No hay nada que romper No, realmente es que ya no hay nada en el mapa Vaya, qué rabia, tío Me hubiera molado haber podido hacer algo más Es que 10.000 de oro, tío Y sin mercado, qué perros son, eh Cómo me buscan, tío Supongo que también Otra opción es Ignorar la madera Y buscar oro Pero claro, es que necesitas un buen grupo de aldeanos Y de soldados Como para poder Hacértelo, ¿no? No sé Bueno, ahí queda menos Está complicado, tío La segunda oleada La última oleada Que diga ya Prusia está bajo nuestro control Marchemos hacia la capital teutona 13-19 lo he dejado Mis exploradores dicen que los teutones Han acampado junto a la aldea de Grunwald Justo en el camino hacia Marienburgo Así que quieren forzar una batalla Antes de que lleguemos a su capital La toda liga Muy bien Nuestras filas están a tope Y la moral también Lucharemos contra la orden Vale La pregunta es ¿Me habrán dado más tropas a mí? ¿O a los morados? Yo supongo que a los morados El rey pagano ha decidido Enfrentarse a nosotros Voy a intentar hacerlo de antes Empezaba a pensar Que habíais huido a Polonia A Polonia Formad filas Tomaré el flanco derecho Con mis fuerzas lituanas Tengo las mismas Ellos tendrán más Que quiero probar Pisaos con las cámaras, ¿eh? Mi señor Se acercan dos jinetes Desde el campamento teutón Nuestro gran maestro Se envía estas dos espadas Rey Yogaila Dice que os resultarán útiles Si alguna vez reunís El suficiente valor Para enfrentaros a él en combate Decidle a vuestro señor Que ya ha esperado demasiado Le devolveré estas espadas En las entrañas De dos de sus comandantes Llegó el momento A la carga Vale Tranquilitos, ¿eh? Y por Polonia Voy a guardar la partida También esta Aunque Con la otra ya no voy a poder Hacer mucho más Pero bueno Voy a grabar Por si acaso Y ya está Vale Vamos a guardar Los caballos a un lado El resto de soldados Los mandamos todos juntos A ayudar a este Y este debería luchar Es complicado Pero debería luchar Complicado porque no quiero perderlo Pero Y ya que si los que Tak uczyni Tak uczyni Tak uczyni He grabado este lateral Llega otra oleada de teutones Retirada Fijamos una retirada Para romper la formación de los teutones Entonces dajemos la vuelta Y les atacaremos Cuando estén en posición Y la otra ya no voy a es Nota Más Ma Más Caballos Está T Fantas Direct El ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me matan a este! ¡Pero, tío! ¡Que pocos verdes han quedado, ¿no? No, tío, esta vez no lo veo, ¿eh? ¡Mira! Me acaban de defender en una trampa, tío En realidad, tengo una idea Voy a dejar que este tío se recupere Voy a llevar a mi ejército hacia allí ¿Hola? Vale, gracias Atacar ¡Atacar! ¡Me cago en la mar! ¡Qué complicado sois! ¡Verdes de mierda! ¡Ahora, atacar! ¡Ahí, güey! ¡Atacar, güey! No, pero el problema son estos O sea, el problema es este grupo que queda aquí Es demasiado, tío Es demasiado Ni de coña Ni de coña Es que ni a este grupo me lo voy a hacer O sea, el problema es que ya deberíamos haber vencido Pero, ahora debemos combiar las tornas con un último y decidido empujón Cabalgad conmigo, caballeros ¡Hacia la batalla! Hemos aguantado con bastantes Pero de igual, lo que viene ahora es demasiado Es que aún quedan grises aquí dentro Ya Tiene pinta, tiene pinta de que van a ser la clave Porque esto es imposible ¡A la carga! Vamos a por el boss, tío No lo pillo, no lo pillo, no lo pillo Está ahí No lo pillo al boss, tío Está cubierto Buenas, ¿cómo estás? Venga, tío Es que se mueve más que una copeta, tío Nada, ni de coña No han matado al boss, tío Ah, se mueve más que un caballo Mira, sigue vivo el perro Es que me ha hecho mal el verde, tío Me ha abandonado En el ataque ese todo grande, tío ¡Qué coraje, loco! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! Pues es que juntar 10.000 Y encima no te dan ni mercado 10.000 es una barbaridad, tío No da tiempo en los 20 minutos Bueno, al menos a mí no me ha dado tiempo Otra vez como antes Nos hemos quedado con las mismas Con la misma cantidad, tío, de ellos ¿Puedo cargarme algo amarillo? Mientras para subir un poquito de De nivel, de fuerza o algo Lo peor es que encima El héroe este Se cuida la vida, claro El Ulrich este de Yaka Viene a por mí, fijo Sabe que estoy atacando aquí A las casas amarillas Tío, no sube de nivel ¿Ves? Y encima quedan todos caballos Eso sí, todos los caballos están malheridos Realmente Para que no tengo fuerza suficiente Como para Reventarlos Podemos jugar así Y todo el rato, mira Al correr que te pillo Como lo veis Me cargo a sus campamentos Y se van Qué coraje, tío Me da, en serio Y encima de la partida Que he guardado De cinco minutos Creo que no tengo No, no tengo oro, tío Me queda con cien de oro Por ahí Y es que encima Sin mercado ¿Ca vez que lo pienso? Bueno Va a estar complicadísimo No, lo siguiente Oye Y si me voy detrás Ya ataco a A estos A los que se quedan por aquí Perdidillos Así en plan de uno en uno No, 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 no Y en plan de uno as Y en plan de uno Que nos bagúen No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya de los que se hago eso Eso Solo necesito volver al campeonato y rellenar mi copa. Los lituanos huyen de la batalla. ¡A por ellos! Mi plan ha funcionado. Volved al campo de batalla y cargad de nuevo contra las pilas de cruzados. ¡Que se vienen para atrás! ¡Y los verdes! ¡Dios! ¿Dónde van los verdes? ¡Se han vuelto muy locos, tío! Vale, he cambiado la estrategia. ¡Dios, qué rayada, tío! ¡Que se van al frente! ¡Buah, menuda rayada acá, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta que juego a hagas esas cosas, tío! ¡Se han venido muy arriba, tío! ¡Hostia! ¡Vamos a por el boss! ¡Pero que se han ido estos por ahí, tío! ¡Cabalgad conmigo, caballero! ¡Que te calles! ¡Mira, todos estos que están aquí! ¡Vamos a por estos! ¡Vamos a ralentizar a los que vienen! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Y ahora estos 42 caballos! ¡Vamos, chaval! ¡Mira los verdes! ¡Cómo se han venido! ¡Oh, qué bien! ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Pues reventar lo que quede! ¡Muy bien, eh! ¡Aplausos para mí! ¡La jugada ha sido buena! ¡Ir directamente al otro! ¡Ey, han quedado un puñado de verdes, eh! ¡Ha sido buena estrategia eso! ¡Ir a por los... hacer la envolvente! ¡Ir a por los que estaban allí! Tío, ¿por qué siempre me muevo esto? No sé si he sido yo o es que he movido esto, probablemente. No sé. Ah, no sé. Bueno, que me da igual, que me haya pasado. Estrategia, estrategia pura y dura. ¡Muy bien! Jamás pudimos tomar la fortaleza de Marienburgo. Pero al final, no tuvo importancia. Aplastamos a los teutones. Sus amos y hacían muertos en los campos de Grunwald. Y la Orden jamás lograría recuperarse. Lo celebramos por todo lo alto. Vitautas estaba más borracho que nadie. Embriagado de alcohol, orgullo y alegría tras lograr ganar la guerra con su maniobra tártara. Perdona, la mía. Maniobra la mía. Ya no podía soportar el calor de esa gran tienda. La música, los gritos y las risas de muchos hombres victoriosos. Me sumergí en la oscuridad y me acerqué a un pequeño arroyo que había cerca del campamento. Me senté allí en silencio, agradeciendo a Dios nuestra victoria y escuchando el murmullo de la corriente y el viento frío de la noche. No pude evitar pensar en ella. Ángeles, no spoiles, hombre. ¿Te imaginas? Es el Edubigues, quien hizo todo esto posible. Te perdí demasiado pronto y Polonia perdió a su estrella más brillante. Pero ahora, por fin, sé que tu sueño vivirá donde tú no pudiste. Entonces oí el tañer de una campana un fraile a lo lejos anunciaba la llegada de la noche con aquella ventía profunda y resonante. Hacía mucho que no pensaba en cosas así. En las pequeñas cosas bonitas que le dan vida a nuestro... Sí, la verdad que está muy bien, ¿eh? El doblaje es una pasada. Y los hacen casi... agradables. Bueno, ha estado muy bien, hombre. Ha estado muy bien. Esta campaña yo creo que es la que más me ha gustado hasta ahora. La de Edubigues. Me ha molado un montón. La verdad. La de Edubigues. Me ha molado un montón. La de Edubigues. Me ha molado. Me ha molado un montón. Gracias.